Esto es Mexican Style Boxing. O en otras palabras, no se manoplea solamente al away, sino que cada cosa en el box tiene una justificación y sus objetivos, no solamente es poner las manoplas para que le peguen. Puede comenzar pidiéndote que lances algunos jabs y que te vayas soltando, que camines en lo que va avanzando el round, o te puedes sorprender con un tip a la cara para que estés alerta y mantengas siempre la guardia bien puesta, que cierres los codos, te puede hacer cambiar de dirección, o también te va a pedir hacer combinaciones y movimientos cada vez con más frecuencia, con más intensidad, para empezar a crear una estrategia que puedan ejecutar ya en una pelea. Pero también va a estar identificando cuando no tienes control en ciertas cosas en tu manera de boxear o tu condición física, para saber en qué tienes que entrenar de ahora en adelante para no cometer esos errores. Así que puede que termines enfrente de un espejo corrigiendo cómo te ves o algunos gestos que hacen previsible tu boxeo o vulnerable tu defensa. Bueno, ya hablamos del entrenador. Ahora lo que tú vas a tener que hacer son varias cosas. De inicio es ganar experiencia para que cuando en realidad se den esas situaciones en una pelea o en un sparring, ya sepas qué hacer en automático. Aquí se trata de tener esa experiencia de tener a tu oponente enfrente y verlo como un objetivo para pegar. Digamos que empiezas a ver la disciplina que debes tener en este deporte. Y otra cosa es que pones a prueba todo lo que haces antes de subirte al ring, por ejemplo el vendaje. En las manoplas, aunque estés bien vendado, se te van a raspar un poco o a enrojecer los nudillos. Vas a ver que usar un calzado de boxeo va a marcar la diferencia para moverte más rápido. No se trata de subir a pegarle a las manoplas, sino que se trata de desarrollar un estilo de pelea único que trae cada boxeador. Vamos a empezar con lo básico. Primero vamos a caminar el ring y al mismo tiempo coordinar tus movimientos de defensa cubriéndote el cuerpo. Eso es lo primero que se tiene que aprender. Bajando o también cerrando los codos, esquivando los golpes, rechazándolos y que empieces a perfeccionar esos movimientos defensivos hasta que salgan naturales y rápidos. Lo segundo que debes dominar es que cuando peleas debes mantener muy sólida tu postura de ataque y defensa. Debes moverte en todo momento para no ser blanco fijo, pero comunicar que estás listo o lista para defenderte, que estás fuerte, que tienes un parado hasta cierto punto intimidante. En otras palabras menos complicadas, debes mantener un parado que sea defensivo y ofensivo, que no refleje cansancio ni dolor ni distracción. Como por ejemplo que abras los codos, bajes la guardia o te pares muy de frente dejando más espacios abiertos para que te peguen. Un tercer objetivo es que vas a poner a prueba tu resistencia, tu condición física y tu concentración. ¿Cómo es esto? En cada round debes ir de menos a más. Empezar con jabs, moverte, hacer tus desplazamientos ya sea para cerrar las salidas. O para recorrer el ring pegado a las cuerdas, si tu boxeo no es muy frontal. Y luego aumentar la intensidad con combinaciones para endurecer la pegada y entrenar la respiración. Y en cada combinación ver la posición de tu pie de adelante y la velocidad con la que acortas la distancia. Es muy importante el apoyo de tu cuerpo en el pie de adelante, no solo cuando caminas, sino también cuando pegas. Y algo muy muy importante, conforme va aumentando la intensidad del manopleo, conforme te vas poniendo a prueba, es común que vayas perdiendo la postura bajando los hombros o encorvándote y que se te empiece a notar que estás cansado. Entonces debes enfocarte por encima del cansancio para que puedas mantener una posición competitiva y de alto rendimiento. Ya para finalizar, recuerden que el entrenador te va a enseñar el boxeo que sabe y va a ver cómo es tu desenvolvimiento basado en esos conocimientos que tiene del boxeo. Una vez que sepas el tipo de boxeo en el que eres más bueno, a partir de ahí tu entrenador se va a enfocar en la intensidad y en un tipo de combinaciones y movimientos de pies y movimientos específicos de defensa a tu manera de boxear, ya sea estilista, contragolpeador, fajador, defensivo. La clave para elegir entre uno u otro o varios más es que escojas en el que seas menos predecible. Un entrenador en las manoplas no solo es el que te hace ver bien haciendo una coreografía contigo, sino que te enseña los principios para boxear. No solo te enseña muchos trucos, hay canales en YouTube donde te dicen cómo le hace el omachenco o cómo le hace el canelo. Pero eso no sirve. Al menos en México así no se hace. Cada boxeador tiene su propia armadura, su propio sello. Algunos son el chacal, el pacman, el panterita, el cejitas, la barbie, lo que sea. No es el imitador de... o eso de el hijo de la leyenda. No es un apodo, sino una marca que te ganaste en el gimnasio. No es mercadotecnia, sino un sello original que se crea y se entrena. No puedes andar copiando cómo le hace otro boxeador. Lomachenco no le está copiando a nadie. Grafford, Mike Tyson, Errol Spence, Juan Manuel Márquez, todos ellos se hicieron en el gimnasio. Y justo ese estilo, ese apodo, va a salir de tu personalidad cuando te paras en el ring. Ya tienes la técnica, ya sabes cómo moverte, ya sabes cómo pegarle al costal. Ahora vas a subirte a hacer manoplas y empezar a desarrollar tu personalidad de boxeador, no a copiarla de otros. En resumen, hacer manoplas es la parte inicial que tienes que conocer y entender antes de hacer sparring. Es la respuesta a lo que debes hacer arriba del ring. Muchas personas preguntan cómo se les quita el miedo a pelear. Y es básicamente porque no saben qué tienen que hacer cada segundo o cada momento en una pelea. Vamos a dejarla hasta aquí, los espero en el próximo video. Me da mucho gusto que cada video que subo, tengo mucha interacción en los comentarios con ustedes. Y sobre todo que salen ideas para hacer más videos. Cuídense mucho, hasta pronto y no olviden suscribirse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!